Hola, ¿qué tal? El vídeo de hoy es un poquito diferente a los que suele ver en el canal, por eso me veis la cara hoy, pero es un tema que me ha tocado un poquito en el corazón, ¿no? Es el tema de la muerte de Tilikum. Tilikum, para quien no lo sepáis, es una orca que ha estado viviendo durante los últimos 25 años en Seawall, Orlando, si no recuerdo mal, y que el día 6 de enero se fue. Si queréis saber más sobre el tema, yo tengo un vídeo que se llama Seawall, el fin de una era, y si no podéis, os recomiendo que veáis un documental que se llama Blackfish, que habla un poco de todo el tema de las orcas en cautividad, y que creo que todos deberíamos ver en algún momento de nuestra vida, ¿no? Pero... Pero bueno, sigamos. Al principio no me creí de que Tilikum había fallecido, y estuve, pues bueno, mirando un poquito por la internet lo que decía y tal. Y sí, Tilikum murió. Y bueno, encontré el comunicado oficial que ha hecho Seawall, y la verdad es que me parece un comunicado lamentable, sobre todo si conoces o sabes un poquito toda la historia. Y como creo que Tilikum se merece algo un poquito mejor, creo que... Creo que es necesario que nos disculpemos con ella, sinceramente. Y eso es lo que yo voy a hacer. Lo siento, Tilikum, y aunque no pueda hablar por toda la humanidad, hablaré por mí, y quiero pedirte perdón, por lo que mi especie, esta que se hace llamar Sapiens, y mal domina el mundo, ha hecho contigo, y con otros como tú. Siento profundamente que te secuestraran cuando eras una pequeña orca de las aletas de tu madre, y te encerraran en un fulo acuático donde recibías palizas y golpes para aprender a hacer actuaciones de circo para conseguir hacer sonreír a un niño. Siento con toda mi alma que te hayas ido tan pronto, solo con 36 años, habiéndote arrebatado otros 30 años de vida surcando los mares de tu mundo y el mío. Pero tal vez esta era la única forma de que fueras libre y dejaras de sufrir. Siento que te tuvieran que medicar para hacerte más manejable y menos peligrosa, y que esos que dicen que te cuidaban pensaran que podrías ser manso como un perro. Lo siento, porque aquellos que dicen ser tu familia y que supuestamente te quieren, solo veían en ti una forma de generar ingresos de la forma más sucia que puede haber, que es la esclavitud. Y ahora que has partido, dicen sentirse muy apenados por tu marcha. Realmente no lloran tu muerte, lloran la pérdida del dinero que tú les has generado. Lo siento por lo cínica que era tu familia humana, con su comunicado que al leerlo solo te apetece llamarlos de una forma, más sabiendo que tu amiga Dan Brand podría haberse salvado si las cosas se hubieran hecho de otra forma, y no mintiendo, como también hicieron en el caso de Alexis Martínez. Lo siento mucho por no haber podido hacer nada, pero te prometo que a partir de ahora lucharé cada día para intentar cambiar a la gente de mi alrededor y que dejen de ir a esos campos de extermino acuáticos. Descansa en paz, Tílicum. Gracias. 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 Gracias.